Hola, soy Benito Molina y estoy realmente feliz de ser el primer invitado al Festival de Aromas y Sabores del Hotel Kempinski Cancún. Qué alegría que probaron la gastronomía mexicana, ahora sí que de península a península. Fue una experiencia maravillosa, muchas felicidades a todo el equipo y a todos los que forman parte de la familia Kempinski Cancún. Hoy empezamos a compartir nuestro DNA. Kempinski es una marca que está vigente desde 1897. Empezó en la gastronomía y esa es parte fundamental de nuestro DNA. Y justamente por eso empezamos con el programa Aromas y Sabores Kempinski. Vamos a traer a los mejores chefs, desde los 50 Best hasta Estrellas Michelin, para poder compartir con ustedes parte de nuestra esencia a través de los cinco sentidos. Todo lo que está utilizando esta noche es benzenada, ¿no? Así es. Así es todo ya, producto de Baja California, de atún aleta azul, centollo, almejas, pescado, lovina de cultivo y también abulón de cultivo maravilloso. Es un abulón con pipianes, unos platos estrellas de manzanilla. Entonces la idea es compartir un poco de la cocina de manzanilla aquí con la familia Kempinski en Cancún. ¿Cómo ves esta iniciativa de promover la cocina mexicana? Lo veo fantástico, lo veo muy bien porque también pues eso hace que sus huéspedes sientan México de otras formas. Entonces apoyar a la gastronomía y apoyar a los talentos jóvenes y los dotan jóvenes creo que es fundamental y creo que es una gran iniciativa lo que está haciendo Kempinski y Cancún para promover estos talentos. Los invitamos a disfrutar de las próximas experiencias donde estará lo mejor de lo mejor para poder compartir con ustedes aquí en Kempinski Camping.